Solo Él se merece esto y mucho más El que es digno de adorar y de exaltar A Él, únicamente a Él podemos glorificar Y exaltar a nuestro Dios Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizar? Oh, sí, Dios No hay nada, no hay nada que traiga Presión a nuestra vida Porque Tú eres nuestro Dios Por eso te exaltamos Y te adoramos Y te rendimos nuestra adoración a Ti Rey de Gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración Sea grata a Ti Mi anhelo de mi voz Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración Que mi adoración Sea grande a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Oh, si no lo hay No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Oh, Rey de Reyes Rey de Reyes Señores, señores Enzaltado seas tú Mientras me acerco Mientras me acerco A Tu trono A Tu trono Glorificate 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 Señor Glorificate en Tu pueblo Glorificate en Tu nombre Rey de Gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración Sea grata a Ti Oh, dígale a Él Mi deseo es adorarte, mi alma es tocar tu corazón, y mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. ¡Oh, Rey de Reyes! Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas tú. Mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas tú. Mientras me acerco a tu trono. Gloríficate. 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 Gloríficate, oh Dios, en estas vidas. Gloríficate. Gloríficate, oh Dios, en mi vida. Gloríficate, oh Dios. Gloríficate, oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Vos de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Vos de Jehová que derrama las llamas de fuego. Vos de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Vos de Jehová que deshaga las enzimas. Jehová preside ahí. Jehová dará poder a su pueblo. Y Jehová le bendecirá a su pueblo con paz. Oh, sí, Dios. Solo a ti. Recibe, oh Dios, la gloria en esta noche. Recibe la gloria, oh Dios. Si, te quiero levantar a ti. Espanos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia. Y haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. 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 Creo en ti. En mí. Y en mí. Oh, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria en esta noche, oh Dios, toda la honra, recibe la oh Dios. Oh, sí, Señor. Calabamos, oh Dios, te bendecimos. Recibe toda la gloria. Oh, sí, Señor. Veo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, oh Dios, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, oh Dios, precioso hijo de Dios. En lo que harás en mí, oh Dios, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, oh Dios, recibe, oh Dios, nuestra gloria, nuestra alabanza. Recibe, oh Dios, nuestra adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, oh Dios, aleluya. Te adoramos y te exaltamos, porque no le brinda un aplauso de gratitud.